Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí con los chicos Hola chicos, ¿cómo estáis? Tenemos un juego preparado muy chulo Que consiste en que tienen dos aros cada uno Y tienen que meterla en cada uno en su palo ¿Qué es lo que pasa? Tienen dos, pero no importa Metiendo una, para ponerlo más difícil Porque esto es un reto difícil Hemos preparado dos bebidas, ¿vale? Los dos tienen el mismo líquido Si mete uno, se va a ir a beber Aquí tiene la D de David y aquí la M de Manuel Y tienen que adivinar qué es lo que es Que lo tenemos en una caja allí que ahora la voy a traer yo Bueno, la voy a dejar allí porque si la traigo es capaz de que lo vean Cuando ellos lo adivinen, traigo la caja Y vemos qué es lo que hay y si la han adivinado o no ¿Vale chicos? Este es el juego Pero es difícil, para que se lleven un punto Tienen que adivinar también lo que deben Y ahora Manuela, nada Muy alto Voy yo Nada Nada Como está muy lejos chicos para meterlos Vamos a ponernos aquí, a donde estoy yo Más cerca ¿Vale? Ahora más cerca Nada Nada Uy Nada Nada Venga chicos, repetimos Tira uno, tira otro Tira uno, tira otro Tranquilo Ya ¿La ha tocado a él? Gracias Venga va Va a beber Va a beber A ver si la adivina De qué es la bebida Es como de fresa Solo tiene tres oportunidades ¿Estás seguro? El tablito dice que es de fresa Vamos a comprobarlo Pero tiene que decir que Bueno, en verdad la marca La marca no la va a adivinar Es que es como sandía y rosa A la vez Pero que es sandía o fresa Tiene que elegir una de las dos Ya tú estás liado Sandía o fresa Chicos Tiene que elegir ¿Vale? Y tu cámara La puedo probar yo No, porque no te ha tocado Sandía De sandía dice ¿Vale? Vamos a abrirlo Chicos ¿Y qué pones? Fresa Chicos No ha valido el punto Estaba sandía Pues pones fresa Pues mira Pues él te ha ido primero Para la fresa Pero después Sale y hago la sandía Es que estaba sandía Estaba sandía Estaba sandía Bueno Voy a preparar Las dos bebidas Siguiente Chicos Estamos aquí En la segunda ronda Están preparados los chicos Tenemos ya una bebida preparada Muy especial Que va a ser muy difícil Muy Pero bueno Lo pueden adivinar Así que ¿Quién va a tirar primero? Yo Yo Vale Antes fuiste tú ¿No? Sí No 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 fue tú Ahora va él Vale Pues ahora va él Venga Empieza el tabelito Let's go Nada ¿Venga? ¿Venga? Uy Nada Venga De nuevo El tabelito Empieza Nada Nada La manuela Nada Uy Y nada Chicos El tabelito De nuevo Venga Nada Ahora la ha tocado La manuela Si lo adivina Llevará un punto No hay nada No hay nada De ahí La ha probado la manuela Que bueno Esto es fresa Que fresa Vamos Esto es fresa Está espeso Está espeso Está espeso Y dice que es fresa Tiene tres sabores Este es Fresa Plátano Ya mira Ya Va bien Camina Qué asco Pues está buenísimo El tabelito No lo has aguchado Toma Qué asco Vale Fresa Plátano Y di otro más Por si acaso Si no lo vamos a dejar por válido Si adivina los dos Lo vamos a dejar por válido Es claro Es que son tres sabores Fresa Plátano Y Mira Mira si las tiene Es que uva no entra Espérate Yo dije fresa Plátano Y te queda uva Claro Es que es siguiente Y la uva Espérate Es que sabe un poquilla manzana Si la falla es no vale Este es que ha tocado un reto complicado Son tres sabores Pero que está bonito es así Vale ¿Con cuál te queda? Fresa, plátano Uva o manzana Me quedo con Es que es una manzana Entonces los tres que tú elíes Es fresa, plátano y manzana ¿No? Si ¿Te tengo que decir el color? No Dablito, ¿quieres decir tú los colores? El Dablito antes de que lo veas lo va a decir Chicos, es que me ha entrado ahora con el ojo Perdona Es que también lo viene de supermercado Sí, pero tienes que adivinar tres sabores Es porque esto no lo han visto ellos Chicos, no lo han probado Chicos, está todo, ¿vale? Plátano, fresa y manzana Vamos a preparar el último Porque yo creo que una bebida más Creo que vamos bien Creo que voy a comprar más de esto Pero te ha gustado y el Dablito no Esta es la diferencia Es que también lo había visto en el supermercado Sí, y el de fresa también lo ha visto tú en el supermercado Y ha dicho Ha dicho zambía Bueno chicos Ya estamos por el tercero Y yo creo que último Este es fácil, ¿vale? Este es fácil El que lo adivine creo que lo Vamos Que va a adivinar Por lo menos el sabor Pero tiene que decir el sabor Y si es marca buena o mala ¿Vale? Tirando una pincha también ya Yo creo que va a ser un poquito difícil Va a ser un poquito difícil Yo soy el que pongo las normas en cada prueba Venga Como en la ronda anterior Tiro el primero Tiro yo ahora Muy bien ¿Vale? Venga, una ¿Está bien ahí? Está bien ahí No más para adelante Vale, venga Una Dos Y tres Caí de un huleo Ya Uy Uy Nada Nada Pero el tablito Tira muy bien No hay que decirlo Quita la chancla Venga Va No, no Va la Manuela primera Ahora Antes tiraste tú Venga tú Ahora el tablito Nada No ¿La Manuela? Nada El tablito Nada Tercera ronda Este se está contando ¿Eh? Uy Uy Nada Y la tablita La tablita La tablita Antes de probarlo Antes de probarlo Antes de probarlo Esta la va a adivinar ¿Eh? Piénsatelo bien Tiene que decir ¿De qué? Y si Y si es marca ¿O no? Venga 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 Vale ¿Esto qué es? Yo quiero probarlo Ahora lo va a probar Bueno Venga Pruébalo tú Pero no diga nada Vale La cara del tablito Lo dice todo Ahí Ahí Tú piénsatelo Que esto Si Si lo adivina Gana ¿No? ¿Qué caca? Al tablito le gusta Lo está bebiendo todo Pero no dice nada A lo último Tiene un A un De eso De espanta A lo último Tiene Pinta Vamos a ver ¿De qué sabor es? Para empezar Espanta No, no El sabor El sabor ¿De qué fruta es? Como naranja Él dice naranja ¿Te puedo dar mi api? Vérate Tú dices naranja ¿No? ¿Y qué? ¿Marca buena O marca mala? Bueno Marca mala Marca Para que me entendáis ¿Vale? Mala Vale Que no es Fanta original Tú dices Que es mala ¿No? Y que es de naranja ¿No? Vale Vamos a comprobarlo Si no lo adivina Han quedado empate ¿No? Yo le puedo decir A la cámara Lo que yo pienso De esto No, no Empate no Ganarías tú Que adivina una Porque él la primera No lo adivinó Chicos Van uno a cero Pero si él no lo adivina Lo puedo decir yo O no vale No vale Porque la ha tocado a él Debería de haber hecho así Fíjate Lo hubiera de haber puesto así Dabelito A la pregunta A los últimos ¿Estás seguro? Porque Si no lo adivina Gana la manuela Y ahora estoy entre limón Ahora está entre limón Venga Bueno Pues tú tienes la última palabra Tiene que decir Si es marca mala Buena ¿Y de qué sabor es? Es marca mala Es marca mala Y Y me la juego De naranja Y de naranja Vamos a comprobarlo Chicos ¿Qué pone aquí? Marca mala Pero De limón Limón Es de limón Chicos Él ha dicho De naranja Así que Este reto Lo ha ganado La señorita Que tenemos por aquí Pero acercada Que ha acercado Una Pero el Dabelito También hay que decir Que le ha tocado Dos oportunidades Pero No ha acertado Ninguna Chicos Pero lo que ha acertado Lo de la marca mala Ahí está La marca mala Si la ha acertado Le podemos dar Medio punto ¿Vale? Medio punto Para que esté ahí Pegadito a la manuela Porque adivina una cosa Pero el sabor no Bueno chicos Este vídeo Ha sido todo Espero que desde casa Os haya gustado Porque a nosotros Disfrutamos Muchísimo Con estos retos Con estos juegos Que hacemos Y bueno Desde casa Que nos estáis viendo Darnos mucho apoyo Como siempre Muchos Besos para todos Y nos vemos En el próximo Vídeo Explora nuestro contenido